En este video conocerás todos los detalles de Disney Plus Si quieres conocer más, continúa en este canal Efectivamente, Disney Plus será lanzado oficialmente en algunos países el próximo 12 de noviembre Y se espera que para América Latina salga en el año 2020 Sin embargo, también podría implicar que se adelante un poco su salida De momento sabemos que el precio para este servicio va a ser significativamente más económico A lo que nos puede ofrecer Netflix actualmente Ya que estamos hablando de que la mensualidad tendrá un costo de 7 dólares Efectivamente, mientras que el costo aproximadamente de la versión básica de Netflix es de 9 dólares Sin embargo, eso no es todo Ya que esos 7 dólares de Disney Plus nos ofrecen 4 transmisiones simultáneas Hasta 7 perfiles diferentes Y se podrán ver contenidos en 4K, Ultra HD y HDR Para que nosotros podamos utilizarlo en la mayor calidad posible Y para darnos una idea de lo que eso significa Básicamente, el servicio que nos ofrece algo similar Por esos 7 dólares es el plan más alto de Netflix Y cuesta alrededor de 16 dólares Por lo cual es que estamos hablando de que es más del doble Claramente tiene un gran catálogo Netflix Y un gran número de contenidos originales Lo cual hace que su costo haya ido aumentando Y seguramente Disney Plus lo irá haciendo por el momento Sin embargo, es una gran estrategia para atrapar clientes Y que de este modo vayan conociendo el contenido La calidad del servicio que ellos van a poder ofrecer Y que de este modo vaya agarrando usuarios de forma rápida Y paulatinamente seguramente irá aumentando los precios Según los mismos servicios y las mismas series originales Que ellos vayan creando Se los van a ir solicitando para que puedan seguir produciendo Cada una de ellas con las mismas calidades que tendrán las de inicio Los dispositivos compatibles de primera mano van a ser Bueno, van a tener todos los dispositivos de Apple Esto incluye iPhone, iPad, Apple Touch, Apple TV No van a tener ningún tipo de problemática En cuanto a Google, claramente va a estar funcionando en Android, Android TV y Chromecast Para Microsoft, sí va a estar funcionando tanto en la Xbox One Como en la Sony PlayStation 4 Y de momento no va a estar funcionando en el 4TV Stick Sin embargo, Netflix ya lo hace En los dispositivos de Roku, claramente va a estar funcionando Sin ningún tipo de problema en los dispositivos de streaming Y en Roku TV Y no van a tener de momento una versión web Sin embargo, más adelante se estará seguramente trabajando en ella Para que la puedan utilizar sin mayor complicación Sin embargo, se va a poder utilizar sin ningún tipo de problemática A través de algunos otros dispositivos móviles Sin embargo, más adelante seguramente estaremos viendo Que tendrá su propia versión web Tal como lo tiene Netflix Y todos los demás servicios Para que puedan utilizarlo sin mayor complicación Desde ahora nos está diciendo Disney Cuáles son algunas de las series originales que se van a ir lanzando Algunas de ellas son las que están viendo ustedes en pantalla Y realmente es un contenido muy muy interesante Del mismo modo va a incluir bastante contenido De todas las plataformas que ellos incorporan Esto incluye, bueno, Fox, Disney, Marvel, Nat Geo Bueno, un gran catálogo de películas y series Que seguramente a muchísimos usuarios les encantará tener Por fin en alguna plataforma de streaming Y bueno, esta va a ser una de las competencias más interesantes Que podrá tener Netflix por un video Y bueno, todas las demás plataformas de servicios Bueno, que nos ofrecen algún tipo de contenido por streaming Pero bueno, déjame con los comentarios ¿Qué opinas sobre Disney Plus? Y si estás interesado en contratar este servicio Y si también harás la respectiva contratación Bueno, de forma anticipada El 12 de noviembre A través de alguna página Bueno, básicamente a través de la versión en inglés Que seguramente se lanzará para varios países Pero para todos aquellos que quieran esperarse Hasta que se lance de forma oficial en América Latina Déjenmelo acá abajo en los comentarios No olvides que nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima! No olvides activar las notificaciones Para estar al tanto del contenido que se sube a Tecnotutos TV